Un rato dice que estoy perdido, ¿tú qué crees? Dice que estoy alucinado, fuera de realidad, todo está relativo amor. No lo ves, no escuches más o no, amame, no pienses más y no, amame. No te preocupes por lo que digan los demás, muerde mi labio, amame, cálame el pelo, amame. Amame hasta con los dientes, amame hasta que revientes, pero amame, amame. Un rato dice que estoy medio tocado, pero soy lo que soy. Si al mundo no le gusta, que no le guste, solo me ven en el escenario. Y no entiendes quién soy yo, no sabes lo que pienso, no sabes lo que siento. No escuches más o no, amame, no pienses más y no, amame. No te preocupes por lo que digan los demás, muerde mi labio, amame, cálame el pelo, amame. Amame hasta con los dientes, amame hasta que revientes, pero amame, amame.